Ok. Pero mira, como este programa, Claudia, es grabado, no lo vamos a editar, ¿ok? No lo vamos a editar para que entonces piensen, o sea, para que no se sienta tan gacho que es grabado, porque los lunes los programas no son generalmente grabados, a menos que estemos todos fuera del país. Pero bueno, pues es grabado y... ¿Y qué? Ni modo. Pues con imagen, con sonido, grita Lupita, porque si me voy... Ah, sí, cierto. Si a la vida van a estar grabando. Porque no se me oye y nos van a decir que no me oye. No se me oye, no, ya, por favor. Ya, por Dios. Ok, nos dedicamos a otra cosa ya, la semana que viene. Vendemos a otra cosa, pero bueno. Tóquenme, toquenme. Habíamos hablado del rollo de Adal Ramones, que cambió de televisora, que le hicieron un sketch en Cuéntamelo Ya, Paul Stanley y Roxana Castellanos, que son estupendos, son muy simpáticos, pero dejaba clarísimo que, pues en Televisa quedaron ardidones. No, bastante. Bueno, mencionamos también que no es que Adal sea tan viejo conductor, porque entonces... Sí, porque, o sea, tratarlo como cascajo y hablar de que es un conductor, bueno, que ya, o sea, como que el nobel conductor, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque para los conductores no hay un tiempo, no hay una edad, no hay una caducidad, ¿no? Bueno, hoy ahí tenemos a Don Francisco que... Oye, por Dios, pero más Don Francisco empezó en Chile, luego ya fue a Univisión, luego lo corrió y se fue a Televisa. Tiene más de 50 años haciendo el programa. Tiene 109 años, o sea, por Dios, bueno, no, pero tiene 50 años haciendo el programa, no hay conductor. No, voy a estar como Peña Nieto, las 50 décadas. Ah, sí, sí, del poli y las... Sí, que unas 50 décadas. Por favor, señor. Sí, los 50, sí, por 50. Es que si se le olvidó que cuando multiplicas por 10, pues es mucho. Pero bueno, oye, y así fue lo de Adal Ramones. Y ya lo habíamos mencionado aquí, ¿te acuerdas? Ya lo dijimos también en la parte que se quedó ahí. Pero no habíamos visto el sketch y todo ese rollo, pues lo queríamos mencionar. Así es, pero bueno, ellos mencionaron lo del sketch de... Bueno, mencionaron lo de el Wiri Wiri. El Wiri Wiri. Mencionaron lo que nosotros dijimos el lunes pasado en este programa, que dijimos que Adal Ramones primero le había dicho al Wiri Wiri, oye, ¿no piensas mejorar? Venirte a Televisa. Y lo pueden revisar en nuestro programa. Sí. Ahí está, pues lo dijimos aquí. Pero pues ya estamos felices de que la verdad nuestras ideas trasciendan. Se expandan, ¿no? Se expandan y todo el mundo las tome y las retome, porque eso quiere decir que hay... Oye, pero no es claro. Pero está padre. A mí me da mucho gusto que las retomen, porque la semana pasada que tú hablaste de Luis Miguel, que fue el jueves, sí lo retomaron, sí decían. Pero había un grave error, Claudia. Vamos a aclarar. Sí. Entonces decía una de las notas que leímos. Y Lupita Martínez y Aurora Valle, porque gracias a ellos sí saben mi nombre, ¿no? Lupita Martínez y Aurora Valle, ¿entrevistaron a Claudia de Icaza? ¡No! ¡No! No, 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 no. No entrevistamos a Claudia de Icaza. Claudia de Icaza y yo hicimos este programa en septiembre del 2014. O sea, hace casi cuatro años cumplimos este año. Boris se nos añadió dos meses o tres meses después, pero está desde que empezamos. Las tres estamos desde que empezamos. Y no era entrevista. Era un programa de historia en historia. Y ahora que obviamente están saliendo las cosas, porque le comentaba yo a Lupita que me hicieron una entrevista en la mañana, y que me decían, es que tú pusiste en Twitter, no sé qué de Sergio, el hermano de Luis Miguel. Y dije, yo no puse nada en Twitter. Yo comenté en el programa de historia en historia, que hago con Lupita y con Boris, lo de Sergio. Y hay que volverlos a situar, porque bastante trabajo nos cuesta. Vamos a cumplir cuatro años en septiembre. Sí, sí, sí. Y que pues todavía no ganamos para este programa. No, ya empezamos un poquito. Ya vamos, sí, ya vamos. Gracias a todos ustedes. Pero la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, pero con cero dinero. Pero sí, la verdad es un gran esfuerzo de tres. Claro, claro. Para que no se repasa. Sí, para que no, sí. Pero además para que luego no citen al programa. Pero en ese caso sí citaron al programa la mayoría de los... Sí, gracias. O sea, me dice, está bien y me da muchísimo gusto. Oye, lo que no me dio gusto, por ejemplo... Porque no sabes lo que va a salir de aquí. Lo que no me dio gusto es que en la semana pasada yo publiqué en el gráfico lo que había pedido a Tala Sarmiento para estar en el programa espectáculo. Se había pedido 400 mil pesos. Yo también en el gráfico escribí que se había escuchado una carcajada al unísono en San Ángel, en Santa Fe, en Chapultepec, en las regionales y en todo. Todo Televisa se rió porque esos sueldos no se pagan ahí. Pero no, entonces nadie lo retó. Pero TV Notas, oye, por Dios. O sea, yo a mí son mis amigos, me caen muy bien. Pero siquiera ahí ponle ahí LM. O sea, siquiera ahí... Salió de LM. De LM. Que se hagan como que salió de LM. Sí, claro, de LM. Ya no te digo pónganle universal gráfico. No, pero yo creo, neta, somos medios, somos colegas. Y sabemos lo que nos cuesta a cada uno tener reales exclusivas o tener, este, sí, ¿no? O ser el primero en algo como para que no le den el crédito a la persona exigente. Pero bueno, sea total, ¿ya qué? Pues ya qué vamos a hacer, ¿no? Pero habrá exclusivas aquí que no se pueden dar en otro lado. Pues sí. Oye, y hablando de eso, ese día también en Televisión Azteca hablaron de la salida de Joshua Mintz. Ah, claro. Y entonces me parece que fue Daniel Bisoño, que me cae muy bien, porque tiene muy buen humor, que ya no iban a hacer novelas en Azteca. Qué bueno, porque las hacen mal. Pero se les habían salido mal, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que no les están... Bueno, no es que las hicieran mal, hay algunas muy buenas, pero no estaban pegando. No, sí, pero se pueden contar entre toda esa producción, Lupis, se puede contar con los dedos de la mano. Sí, claro, 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 claro. Estoy escribiendo... Es como estoy hablando como en diferentes tiempos, ¿eh? Porque estoy ahorita escribiéndoles que el programa de ahorita lo va a pasar grabado. Va a pasar este, ¿no? ¿Neta? Sí, pues sí, claro. Hay que avisar. ¡Bruz, ayúdanos! No sé, ni modo, más tarde. Ok, oye, bueno. Y entonces seguimos, claro. Porque estamos en un... No vamos a editar esto que damos, que así va a ser. No, 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 nada. Como va, como sale. Ya hablamos de Ada al cascajo, que no... Sí, Ada al cascajo, un gacho, ¿no? Y, oye, y entonces hablando de estas personas que se van de televisor a televisora y demás, había un actor que no quiso tomarse fotos, dar entrevistas, hacer nada con una de las telenovelas. Yo creo que la más exitosa que tiene ahorita. Y que... Y además que lo ha hecho muy bien porque es una persona que... ...sensacional. Pero además es una telenovela que rebasa a su más próximo competidor de acuerdo a lo que nos manda Televisa con respecto a audiencias. Tenías que ser tú, en un más de 300% a su competidor más cercano. Y entonces no quiso Peniche hacer nada con Tenías que ser tú, ni entrevistas. Y mira que Mapat es una de las productoras que más manda elenco a los programas, más promueve. Y la telenovela está muy simpática. Y además que está muy buena la telenovela porque todavía dijeras, oye, algunos, ¿cómo salen de las telenovelas, no? Con la cola entre las patas. Y esta no, una super novela. Esto es una novela que está buenísima, simpaticísima. Y entonces... Te diviertes tu recreo, ¿no? Y que sale el peine, ¿no? Y entonces anuncian en Televisión Azteca que Peniche... Bueno, no es que tanto lo hayan anunciado. Yo vi en Twitter una escena de Peniche y estoy a punto de estornudar. Y entonces una escena de Peniche, y esto como no se puede editar, una escena de Peniche con su hijo, con Brandon, que Brandon, ¿no acuerdas? Es que está ahorita ya de conductor de la señorita México y demás. Universal. Bueno, la mexicana universal. Mexicana universal. Resulta que... Pues parece que yo creo que ya se va a Peniche también. Ya se va a toda la familia. Charisí también está en Azteca. No, te digo yo... Brandon está casado con la hija de Charisí. Sí, no... O sea, ya todos los princes van para allá. Oye, que la hija de Reinaldo anda con... Eso lo mencionamos el otro día, sí, sí. Ya que no viniste... Pero yo no vine. Ah, sí. Y parece que va en serio. Ah, órale. Pues qué bonito. Son muy guapos los dos. Son muy guapos los dos. Está padrísimo. Pero total que así fue este Arturo Peniche. Pues, güey. Ni modo. Ni modo. Se irá a besar muy bien, como dicen las actrices que alaban sus besos. Ajá. A las de TV Azteca, pues ya qué, ¿no? Oye, es que tenemos unas notas buenas. Tenemos unas notas buenas. Pero yo, miren, como al ratito la que se va a explayar es Claudia, quiero aprovechar, aunque me digan, ya cállenla. Que se calle. Pero tenemos ocho minutos apenas, fíjate. Ah, no, oye, ahorita les he comentado otro, pero lo de Gaby Spanik... Ay, no. A ver, cuenta. Ay, no, no, no. Te juro por Dios. Bueno, contratan a Gaby Spanik como imagen, o no sé, pero no sé cómo la pueden haber contratado, de Amazon. Y entonces, ahí quieren explotar su lado de villana, pero sale como... Y es una cosa espantosa. Yo ya lo vi. Se ve patética. Pero además ya, ¿sabes qué? Es tan malo el anuncio, ¿tú estás de acuerdo que cuando alguien te anuncia algo muy bueno como las galletas emperador? ¿Te acuerdas, no? Guardias, quien sea que las anuncie, es buenísima porque... Bueno, era bueno hasta con Inel Conde. Pero, claro, pero te queda el producto aquí. Sí. O sea, te grabas, por supuesto. Ah, pues la galleta, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué anuncia Gaby Spanik? No sé qué anuncia. Amazon, obviamente, porque... ¿Anuncia Amazon? Sí. Yo no sabía. Sí, Amazon. No me había dado cuenta. Amazon. Y todo lo que puedes encontrar en Amazon y todo lo que... Ah, ok. Pero utilizan la imagen de villana que tuvo en las telenovelas y se ríe como la brujita cateca. ¡Oh! Se ríe como cuando, o sea, la villana que usó cuando Adal era conductor hace tantos años. ¡Andale! ¡Andale! O como las brujitas esas cateca, que salían con este... el de los cuentos del domingo. Claro, claro, lo de Cachirulo. Ok. Qué bueno era Cachirulo. Mejor, ¿sabes qué? Hay unas series biográficas que mejor debía contarlas que a Cachirulo se verían mejor. en serio, ¿eh? ¡Ay, no! Se verían mejor. ¡No, qué cosa! Oye, y a propósito de series que ya está lista la de... Ya bien, Bala de Selena, ¿no? Bala de Selena, fíjate que Bala de Selena basada en el libro que escribió esta periodista que... pues entrevistó a Selena, fue a... se metió con Yolanda... Bueno, perdón, fue a visitar a Yolanda porque eso de que se metió con Yolanda Saldívar suena muy feo, ¿no? No, era de... Porque ella era de armas tomar. Ajá, a raras, ¿no? Esta chica. La otra, la otra, ¿cómo se llama? Yolanda Saldívar, sí. Sí, Yolanda Saldívar. Pero estuve viendo el casting o el elenco que hicieron, cuando menos les voy a decir de la protagonista que es Selena y la antagonista que viene siendo Yolanda Saldívar, el parecido físico, les juro por Dios que es impactante. Pero otra de las cosas que no es tan importante el parecido físico, como que verdaderamente te apropies del personaje, de la esencia. Es como Diego Boneta con Luis Miguel. Me cae que ya Luis Miguel puede dejar de ir a los escenarios. Yo voy a poner a Diego Boneta que me cante cuando caliente el sol. Lo vieron puesto ahora que estuvo indispuesto ahí en... ¿Dónde fue? Fue en Arizona, algo así, ¿no? Andale, sí. No, 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 bueno. Muy indispuesto. Pero Diego Loguera por lo menos ha hecho un playback así de... Ajá, sí. Pero bueno, Diego, Diego y el escuinclito, el chiquito que le hace de Luis Miguel de Chico, verdaderamente hacen un gran, un gran, un gran papel y aquí Selena y Yolanda Saldívar, no, o sea, vea esa rachada que hace de Yolanda Saldívar, la cara de criminal pobre, que se parezca a ella. Pero creo que va a estar muy buena la serie de... Y esa, el que se fue a hacer esa serie es Eduardo Santamaría. Sí, porque él hace el personaje del doctor que tiene, bueno, de la última, fue el doctor, con lo que relacionaron a Selena con él o como, como quiera que haya sido, este, que obviamente este doctor era el que le insistía a Selena Aguas con esta vieja. ¿Por qué? Esta fan está, me, me late mal. Está tonta. Bueno, ¿qué tal? Pues total que esa, ya hablamos de esto, ya hablamos de eso, y este, pues va a estar buena. Y entonces dicen, a mí me contijeron que alguien que ya vio la serie de Silvia Pinal, que yo la verdad es que estas bioseries que están haciendo en, así como en serie, o sea, pero como en producción industrial, que va una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una preproducción muy pobre, que deja muchísimo que desear, que no tiene, la verdad, una gran calidad ni de audio, ni de imagen, ni nada. Pues dicen que la de Silvia Pinal, yo creo que en historia va a estar bien, es de Carla Estrada, si es Carla Estrada, ¿no? Carla Estrada, la productora. Carla Estrada es muy buena productora, pero con la de John Sebastián no le dieron tiempo, la verdad es que la hizo muy al vapor. Sí, la estaba haciendo hoy, mientras ya le habían pedido que hiciera John Sebastián. Vale, o independientemente de eso, tuvo que haber aprendido, porque yo hablé con Carla cuando criticamos, ya sabes, esa nevada con, con las plumitas, con las plumitas de la almohada, que yo hablé con Carla y me dijo, ciertamente, ese fue una parte de los errores que tuvo la serie, y yo creo que siempre aprendes de los errores. Bueno, pues dicen que esta serie va a ser como el formato, yo repito, es lo que me dijeron que vieron, yo no la vi, pero que el formato es muy parecido a la de la D'Alessio, que entonces pasaron un pedacito y ella sale sentada platicando así, como no, y ahí vuelve otra vez así y así, yo espero que en calidad, como estamos diciendo, y porque tuvo mucho más tiempo y siendo Carla Estrada que va a tener, va a estar mucho mejor en ese aspecto, ¿no? Yo espero también y este, y lo que sí va a ser un conflicto, pues lo vimos en la semana con las declaraciones que hizo Enrique Guzmán, ¿no? Que se, pues se calentaron, se tos, se enojó. Es lo que te iba a decir. Hizo, no, es que, yo creo que lo que le dolió a Enrique Guzmán es que, una cosa es que lo diga la exmujer y otra cosa es que ya lo diga la hija, la hija suscribe lo que la mamá dijo que había sido golpeada por él. Entonces, yo creo que a Enrique le dio mucho coraje y entonces, pues yo no sé, ya no toma, ¿verdad? Pues quién sabe, no tengo idea. Pero lo que es grave, como hilo de media. Pero eso es lo que no está bonito, lo que no, porque ya lo vimos en esta cuestión de Luis Miguel, ya lo hemos visto en otras series, o sea, levantan polvo o levantan lo que ya no querían que se levantara, que hablan de cosas que a los otros, o sea, esto de Enrique Guzmán diciendo, ah, sí, pues a ver, y Moya Palencia y cuando me mandaron golpear y que ella diga con cuántos hombres, eso está bien grave. Está muy cañón. O sea, ¿quién está dispuesto a exponer su intimidad, contar su vida para levantar toda esta polva? Porque esta gente no se va a callar, o sea, porque además, el señor Guzmán, que yo no conozco, pero, bueno, sí sé quién es obvio, me refiero, no lo conozco personalmente, pero tiene todo el derecho de levantar la voz porque estás hablando de mí. Sí, es mi personaje. Es mi personaje. Y cómo lo van a tratar. Estás hablando de mis hijos, tú fuiste mi esposa, estás hablando de mí, entonces yo también tengo derecho a decir, y como a mí no me llamaron para la serie, o no quise para la serie, o les cobré para la serie, o por la razón que sea, yo tengo derecho a decir mi versión y como ahora los medios de comunicación son redes sociales, lo voy a gritar y está bien grave porque entonces lastimas, porque hay hijos también, como aquí, en la otra serie que fue Michelle Salas, bueno, hay hijos, hay exesposas. No, 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 de veras que... O sea, ¿qué lo hacen? Híjole, yo te voy a decir, sí me gusta el proyecto de las series, me gusta saber más o confirmar las cosas de la vida de un personaje del medio artístico, pero lo que sí puedo decir, con las series de todo, porque hasta la más inocente, la mejor hecha, por cierto, que fue la de Juan Gabriel y que la hicieron como quiso Juan Gabriel y no se habló ni de su sexualidad. O sea, hablaban con temas muy fuertes, pero muy bien cuidados. Pero no hubo polval... ¿Sabes qué pasa? Que no hubo... Te voy a explicar, yo creo que en la cuestión de Juan Gabriel pasa que habla mucho de su entorno familiar y de su crecimiento y no tocó a nadie que pudiera alzar la voz y decir, oye, Juan... Porque además Juan Gabriel se preocupó de no lastimar a nadie. Bueno... ¿O habló mal de alguien? No. Yo pienso que es como dices las cosas, no es que las digas. Claro. Yo soy de la idea de que puedes decir cualquier cosa en la vida. Aquí la situación es como la dices. Juan Gabriel, en el caso de la serie de Juan Gabriel, Juan Gabriel pone a su hermano y a su mamá... Claro. La señora era terrible y sinceramente le hizo un daño pavoroso, al igual que el hermano que lo agarra porque es homosexual, Sí, 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 sí. Ok. Y el hermano vive porque es el que ha estado apoyando a los hijos estos biológicos de Juan Gabriel. Y la de Luis Miguel pues es otra que tú agarras y dices, qué bueno que hable, qué bueno que tenga su catarsis, qué bueno que diga que su papá lo explotaba. Pero, ¿cómo estás diciendo las cosas? Claro. Y entonces esto, siento yo, pues abre una cloaca y cuando abres la cloaca cualquier cantidad de personas... No, claro, cualquiera se sube. Se sube. Cualquiera se sube, ¿no? Claro. No, ¿y para qué te expones si no quieres? Entonces, yo creo que francamente debían cuidar más quién va a vender su vida o estás dispuesto a que te van a maltratar durísimo o mejor no. Sí. Porque no solo es pensar no solo es pensar en que te van a lastimar a ti, es que van a lastimar a la gente alrededor de ti. Mira, simplemente te lo voy a poner así, era lo que yo te mencionaba, Lupita, la vez pasada en el programa. Aquí porque evidentemente, pues es que es obvio y es clarísimo que Alejandro, el hermano de Luis Miguel, en el caso de la serie de Luis Miguel, aceptó que Luis Miguel expusiera a su papá como le está exponiendo y a su mamá. Y cuántos de nosotros, que somos muchos hermanos, con el mismo papá y la mamá, tenemos una percepción completamente diferente del papá y de la mamá. Aquí, evidentemente, pues Alejandro dijo, pues llega el hermanito y él intenta cantar. Ahí luego me voy a aventar mis hermanos papás. Pero bueno, oye, y cambiando de tema un poquito, fíjate que había corrido el rumor la semana pasada de que Fernando del Solar iba a salir, porque iba a entrar como, iba a salir del programa hoy porque iba a entrar como conductor Pablo Velasco. Pablo Velasco fue productor de Pasillo TV. Pero ¿cómo? Pero entonces yo me encontré a Fer en el gimnasio. Fer es amigo mío, lo veo, lo quiero, lo estimo bastante. Y a ver, ya estamos, ya sabes, yo así, porque apenas estoy regresando después de las ocho, si no hay operaciones, ya puedo alzar y así. Bueno, entonces ya estaba yo en el gimnasio y ya es que ya puedo, ya tengo que bajar como, ya tengo que bajar como diez kilos. Estoy cargando a mi entrenador así. Sí, acargando a Daniel, mi entrenador, pero no, bueno, pues ya hay que retomar, ¿no? Y entonces, a ver, Fer, Fer, a ver, y a ver, ¿qué onda? Pero él me platicó que le preguntó a la productora, o sea, a ver, está este rumor, dime, aclárame, ¿no? Pues resulta que Pablo Velasco va a entrar a hacer una sección de animales, de animales, como la que hacen en Sal el Sol, como la que hacía Jackie, una que hacía hace dos millones de años Luz en Azteca, que pues es como la sección de, ay, el animalito y nació un panda así y hay que cuidarlo así, cosas, como... Sí, pero no como conductor, pero no como conductor titular, como cabeza de conducción, en donde tienes que llevar... Sí, pero imagínate, no podría ser, o sea, no se puede, no se podría, pero bueno, ojalá Fer se quede ahí, me da mucho gusto, me cae muy bien. Pues ya que se queden todos, bueno, no, todos no. Oye, y vamos, vamos, ahora sí a los... Ah, no, 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 bueno, vamos a hablar de dos cosas para entrar después en temas que son los que le dan... Tres temas que nos faltan que son fuertes y cantentes. Pero antes vamos a mencionar dos cosas. Claudia les va a mencionar una película animada. Ah. Que se llama El Ángel del Reloj. El Ángel del Reloj. Que lo vamos a subir a Twitter. Vamos a subir el, el este, el promocional de esta película animada que ya se le enseñó a Lupita. Creo que a Lupita le gustan mucho. Me encanta, obvio. ¿Verdad? La animación me encanta. Bueno, creo que está bien hecha, ¿verdad, Lupita? Muy bien hecha, sí, 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 y este... Muy bonitos colores. Sí, está muy padre. El guión fue escrito por Rosana Curiel. Este, creo que es, Laura Flores hace la, la voz. Está Erick Elías. y Leonardo de Lozana. Ajá. Y Erick Elías. Hacen la voz de los, de los, ¿qué se dice? Muñequitos. Pues las animaciones. Las animaciones. De los personajes. Este, y como siempre hemos dicho, hay que apoyar el cine mexicano, hay que apoyar sobre todo este tipo de proyectos que no se hacen muy... Son muy caros, o sea, son proyectos muy caros, muy caros, claro. Este, está ahorita en cartelera El Ángel del Reloj. Del Reloj. Y yo les sugiero, de veras, vamos a, a postear un adelanto de la película para que tengan una idea de lo que es esta película y tienen que verla porque tenemos que apoyar el cine mexicano y tenemos que apoyar al talento de los mexicanos que son los escritores, que son los directores, ¿no? Sí, al cine mexicano cuando está bien hecho y es de calidad, hay que apoyarlo. Por supuesto que hay que apoyarlo. Y trae un tema increíble porque es todo un tema muy reflexivo. La cuestión del tiempo, del tiempo, ¿eh? Es una película animada pero tiene una profundidad impresionante con relación a lo del tiempo y cómo nosotros este... lidiamos con él y de qué manera queremos controlar el tiempo. Muy bonita la... Porque además, si ven el... ahorita, insisto, al ratito que lo subamos en Twitter, van a ver que desde el trailer pueden ver perfectamente el mensaje que trae la película. Sí, es muy bonito. Desde la entrada te atrapa. Sabes hacia dónde te va a llevar y yo creo que está lindo y además para niños que saben que necesitamos sensibilizarlos, jalarlos a algo que no sea tan... Pues es que es lo que decíamos en el pedacito que habíamos grabado de programa que se veía pésimo la señal, pero es que hay que vivir... O sea, no todos los días están bonitos, no toda la vida es placentera, la vida trae problemas pero solita. Sí. Entonces por lo menos búscale algo bonito, ¿no? O sea, yo sé, rodéate de corazones, manda abrazos. Los corazones de la lupice. Claro, declara tu amor todos los días y está bonito. Si miran cómo está su recámara, no hay almohadas, son puros corazones, te avientas. Hace mucho me hicieron favor de mandarme Janet Conde que seguro nos ve porque nos ve siempre, una seguidora y amiga ahora porque ya la veo tanto, a Janet siempre está, es del Rufo Power. Ah, entonces ella me mandó a hacer una funda de almohada con la foto de Marco António Solís conmigo. no. Y entonces, claro, qué bonita, ¿no? ¿Y qué creen que hizo Lupita? Ya mandóse en el cuerpo. Ya mandóse en el cuerpo. ¿Por qué crees que no tengo, ¿por qué no duermo? Me la paso viendo, claro. Oye, yo les quería comentar que se estrenó, bueno, ya se lanzó desde principios de mayo el disco de Todos Somos Más de Marco António Solís que es un homenaje, es un tributo, pero ha estado en los primeros lugares, millones de visitas en todos lados, pero mira, sacaron hoy una plantilla para que pongas quién es tu artista favorito del disco y además, está padre en Instagram, pero mira, a mí me gustaron todas. Yo ya, pues la gente me escribe o le escriben a Marco António Solís o le escriben a Todos Somos Más o escriben, y entonces dicen, no, bueno, esta versión está bonita, pero como Marco Antonio, bueno, con Marco Antonio nadie, por Dios, es el rey de reyes. Claro. Pero bueno, mira. El más. El más, mi más, mi más, pero bueno, mi más adorado, pero me gustó todo, pero las que, mis favoritas, increíble, Pepe Aguilar, a mí, yo no soy fan de Pepe Aguilar, pero esta versión de Cómo fui a enamorarme de ti la canta, maravillosa. Es que ya te dije que yo a Pepe Aguilar le ponía una almohada encima y canto. No, hombre, además esta rola es muy bonita y se la vienta muy padre. Pepe Aguilar canta increíble. Luego, otra y muy grata sorpresa, muy grata sorpresa, la que cantan Marla y Alison Solís, que son las hijas de Marco Antonio y Cristian. Cristian, que es la reina, y ella es la reina, ok. Oye, por cierto, la vi el otro día en una fotografía guapísima, cosa de guapura de señores. Pero además es una bellísima persona. Sí, también. No solo es una... Bien compartida. No solo es una persona muy linda. Bien compartida, ¿no? Muy compartida, sí. Me da permiso de que yo adore a Marco Antonio. Fíjate nomás. Pero bueno, ellas hacen una interpretación de Extrañándote, que es una canción bellísima y una armonía preciosa. Me gustó cómo la interpretan. Hay otra que me encanta que es... Y ahora te vas con los enanitos verdes. ¿Cuál es esa? Y ahora te vas... Y los enanitos me la cantan maravillosa. Yo les pondría un pedacito si no se bloqueara, pero YouTube nos bloquea por de hecho ese auto. No, no, no. Entonces, eso lo pongo en cualquier otro, no importa. En los programas que no ganan dinero, lo podemos poner, pero aquí no. Pero bueno. Hay otra, a ver, mira, ahora, esa es la... Este estoy buscando más que tu amigo. Me gustó. Es que hay una... La de Julieta Venegas, Tu cárcel, es una versión más de Tu cárcel, que es muy, muy buena. La de Tu cárcel es buenísima. Así es. Luis Fonsi canta mi eterna monstruo. Oye, fíjate, yo no soy fan de él y me sé un chingo de él. Pues claro que eres fan de Marco Antonio Solís. No lo soy. Pero me sé todas sus canciones. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Tú crees que no lo eres. Ah, ok. Tú crees que no lo eres. Tengo que salir de flota. Y hay otra que es, o sea, las que te mencioné son mis favoritas esas, pero... Y hay otra que también es una joya que cuando salió yo dije... ¡Qué rola! Se llama Yo te necesito y la canta Los Ángeles Azules con Napoleón. No, pero además tú dirías... Es un súper arreglo. No, no, con Napoleón me duermo. Ah, pues yo decía lo mismo. No, con Napoleón me duermo. Es más, me estás diciendo Napoleón y ya me está dando suena. La pondría aquí, pero neta, es un súper arreglo. Neta, sí, neta. Luego me lo vas a tener que enseñar. O sea, ahorita que acabemos de grabar esto, mientras empezamos a grabar el otro, ahorita que acabé de grabar esto y subimos este programa, te enseño esa canción. Bueno, pero entonces, muy recomendable, un tributo muy merecido al Rey de Reyes. Un beso. Y ya. Pero bueno, esos son unos temas amables. Ese era como un breviario. Nuestros temas bonitos de la película, de la música, de estas cuestiones amorosas, maravillosas. Pero entonces teníamos pendientes el tema de Belinda, de luchadora social. ¿Qué tal? Ay, y de repente vimos un tuit que decía, ay, qué chingones morena. O sea, explícame. La explicación es muy fácil, Lupis. Todavía no se nos olvida la imagen de esta jovencita tan carismática, Belinda. Sí. ¿Del Partido Verde era o cuál era? Ella andaba en el Partido Verde, ¿no? También andaba, ¿te acuerdas también de los partidos del Veracruz? Sí, también. Que fue el que la sacó de su casa. Y entonces, como anda acá y luego acá y luego acá, no es por convicciones, ¿vale? Sí, claro. es por convicciones. Mira, Karina, que es una tuitera que yo quiero mucho, que se llama, que es Karina, si quieren pueden revisar, estoy buscando el hilo que escribió, Karina750901, se aventó un hilo con respecto a lo de Belinda, que, in the name of God, ella es una abogada, muy buena abogada, oaxaqueña, amorosa, es una linda persona, pero, ¿saben todo un hilo con respecto a Belinda? Que yo dije, órale, o sea, ¿tú crees que tú te has ido a la yugular de alguien? No. No, hombre, Karina, olvídate. Ay, no está por ahí. Nos dice, quítate, que ahí te voy. Estoy buscando el hilo y ahorita, en cuanto lo encuentres, ¿cuándo salió esto de Belinda? ¿Cuándo salió? Platinidías. Ok. Lo saco inmediatamente. Sí, sí, no, lo sacó, espérate, mayo 24, no, es que está, es que sí, es un poquito bélica, pero bueno, ahorita lo seguimos buscando. Ok. Y entonces, pues ahí está Belinda que ya cambió de partido y hemos visto otros que de repente, pero si, mi rey, estabas contendiendo por otro partido hace unos años o cuando estuvieron vendiendo sus tweets verdes, ¿te acuerdas? Apoyaban al partido verde y ahora de repente eres morenano. Oye, pero, pero de los que yo conozco que vendieron su, ¿te acuerdas? Esa peli. Oye, esa. te acuerdas cuando llegaste a ese lugar donde trabajas y que dijeron, uy, cómo se refirieron a ti. Sí, y que vendieron sus tweets. Los he visto bien calladitos. ¿No será que también van a entrarle de repente al, 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 al morena ahora? No creo, porque ya ves que, pero, pues si estaban tan seguros con el partido verde, pues, puede ser. Pues le vas, ¿no? Porque estamos en el momento de la efervescencia política. A ver. Entonces ahí tienes a varios que hemos leído que están ahora apoyando a Morena. Ay, esa es así de nomás. Pero nunca en su vida la habían apoyado a Andrés Manuel, pues ahora que está muy bien cada quien apoya a quien se le da la gana. Claro. Ese es asunto de ellos. Pero, mi rey, o sea, cuando jamás te has manifestado de alguna manera a una postura política o te manifestaste en una postura política y defendiste a capa y estaba a un partido, de repente ya estás aquí. Es lo que te digo, hay explicaciones esto. Ahí te va, mira, se avienta este hilo que Cari, insisto, Caris Bebé, pueden buscarla, Karina, 750901, la quiero mucho, es una abogada oaxaqueña que tiene unos pantalones que no te quiero decir. Es adorable y entonces avienta, y lo voy a leer porque lo puso en Twitter, ¿no? Ay, no, sí, porfa. Si un día hacen la bioserie, dice Carina, de Belinda, se darán cuenta que su madre es una Luisita Rey. Lo dice Carina, insisto, deben al fisco, deben a proveedores. Bucci se aventó un megapleito con ella, su madre, hijo, sí, está muy fuerte. Váyanos a buscar el libro. No, no, eso leo yo. Su madre se la... Sí, léelo tú. Yo no leo. No me comprometo. O sea, no me comprometo, me da cosa decir esas cosas tan fuertes, pero... Si un día hacen la bioserie de Belinda Pop, se darán cuenta que su madre es una Luisita Rey. Deben al fisco, deben a proveedores, Gucci, se aventó un megapleito con ellas, su madre se la... Ay, ¿verdad? ¿Qué fue? Ah, pero eso es... Omitámoslo eso, está muy fuerte. Su madre se la ha presentado, señores. no sé, pero eso está muy fuerte. Y entonces, a ver, sigue. Bueno, en su última relación la terminaron muy feo y su ex novio dijo el próximo... Que fue el mago. Acuérdate que el mago. Ah, claro. Y eso sí lo sabe todo el mundo. Sí, claro. Lo sabe todo el mundo. Bueno, luego ya se dijeron que no eran... Sí, sí, sí. Ni uno ni el otro habían estado juntos. Sí. Ya había un friego de documentación ahí, pero bueno. Pero eso fue lo que dijo Crisillo. En su última relación la terminaron muy feo y su ex novio dijo que el próximo tenga mucho dinero. Yo me acuerdo. Eso sí lo dijo, pero lo dijo todo el mundo. Lo vimos. Que a mí me pareció caballeroso. Sí, se va con el mejor postor. Hoy el mejor postor es López Obrador y con él estará mientras... Pues miren, yo les recomiendo que vayan y busquen ese hilo porque yo no puedo... O sea, sigue dando muchísima información. Es un hilo que puso Karina el 22 de mayo. Pues, insisto, pero se me hace muy fuerte lo que pone. Yo a Belinda pues la admiro es una chava joven, trabajadora, talentosa, bellísima, bellísima, sin duda, pero tiene sus efectos. Pero el tema es que... Y sus efectos es la ambición. El tema es que lo que no está bonito es que... Sus efectos... Y a lo mejor, vamos a suponer que a lo mejor sí sea luchadora social. El tema es que nunca nos lo había dicho hasta hoy. No, no, Lupita, no. Vamos a concentrar. No, 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 O sea, te metes a bañar y ya te sales y eres luchadora social. Sí, a lo mejor si te jalas tu pelo y te lo peinas y ya no, no, no. La claridad mental te llega y dices... Ah, por el agua. Ah, entonces fue ir a hacer un baño y vamos a renunciar a todos los lujos y a toda esta... A todo esto, ¿cómo se llama? Está clarísimo que se va con el mejor postor como dijo el mago. ¿Verdad? Y punto y se acabó. Y punto y se acabó. Ahí está y vamos a ver entonces en unos meses, bueno, no meses, ya en unos días seguramente seguirán saliendo a la luz otras personas que... Yo no me atrevería a decir que hayan vendido sus tuits a favor de ningún partido, no me atrevería a decirlo, pero vamos a ver. No, yo sí me atrevo. Es que como no me consta... No. Como no he visto las bolsitas de... No, ¿por qué? Miren, les voy a decir... Fíjate lo que voy a decir. Como yo no he visto esas bolsitas de la comercial mexicana que son opacas con billetitos en efectivo, entonces pues no puedo asegurar que hayan recibido nada. Bueno, pero bueno, pues cada quien... Ok, pues cada quien... Oye, y entonces el siguiente tema fuerte que me parece... y este me interesa mucho que lo toque. Alex Sintek alza la voz y dice al Senado quiero que legisles y quiero que dejen, quiero él, con muchas otras personas, quiero que empieces a regular el contenido de la música que se oye en lugares públicos, porque no pueden estar los niños escuchando pornografía en un... que le pasó a él en el aeropuerto. Estaba con sus hijos y entonces empieza a sonar un reggaetón. Hay reggaetones muy bonitos, o sea, no me refiero a bonitos, sino que no son tan agresivos o no son tan porno. Y hay reggaetones deleznables. Por eso. Entonces, hace cuenta, no es lo mismo que tú escuches a Maluma diciendo, felices los cuatro, que está simpaticona, a que digan los otros que son verdaderamente pornográficos. Entonces dice, a mí no me pareció bien de Reforma, que ya después como que lo corrigieron un poco, pero la cabeza que pone en la nota de Alex, de Alex Sintek, Alex Sintek contra el reggaetón. No, no, no. Alex, ¿le puede o no gustar el reggaetón? Es otra cosa. Lo que él está pidiendo es que se regule el reggaetón en lugares públicos donde pueda haber niños, lo cual tiene toda la razón. Mira, te lo voy a poner así. Alex Sintek, es un músico y tiene el derecho y el mismo derecho que un rockero, que un baladista, que un... Que un civil, normal. Lo que sea, a decir, esto me gusta o esto no me gusta. En el caso concreto de lo que es todo este rollo del reggaetón es que efectivamente las letras, no de todos, no, ya dijimos que no todos. No de todos, pero sí hay unas letras verdaderamente... Muy porno. Y sí realmente, por ejemplo, el bailecito de cuando ya ves a las niñas. El perreo. Esto que... El perreo. Ver los videos de chavos en salones de secundaria, en la escuela en secundaria perreando, o sea, pero en qué cabeza, dónde están, o sea, los profesores, qué. Y no estamos hablando de una cuestión ni religiosa. No. sentido común. No, es de buen gusto. Y vamos a suponer... Y de sentido común, Lupis, porque hay que respetar, y yo creo que eso también lo escuché de Alex Indec, hay que respetar también las edades, los tiempos, los tiempos de... Y como que los chavitos tienen que estar como en otro rollo. No, la gente que viva... No, la gente que viva... Todos deberíamos vivir lo que nos corresponde, ¿no? Sí, y del tiempo. En el momento que nos corresponde. En el tiempo, claro. Pero, y mira, ya al margen de que sea una cuestión de buen gusto, que sea moral, eso no... Ya, por ley, por ley, porque tú no puedes estar haciendo esos espectáculos en la vía pública. Eso no lo puedes estar haciendo en la vía pública. Y entonces, ayer platicaba con una persona y yo me decía, es que Alex exagera. No. No. Es como si tú vas entonces a un restaurante del aeropuerto y en la tele están pasando una película porno. Pues claro que no puede ser. Ah, entonces, mi hijo, es que es diferente. No. No. Porque fíjate, el porno lo puedes leer, lo puedes oír, lo puedes ver, lo puedes pensar, no sé, ¿me entiendes? El porno es porno como lo pongas. Yo no sé si hay en Sordomudos. O sea, no sé si hay en Morse. O sea, en otros tipos de idiomas. Pero, o sea, vaya, el porno es porno y seguramente en todos los lenguajes, hay porno y entonces no está bien que exhibas porno en lugares públicos. Yo creo que lo que no tuvo, ahora sí, pero lo que no tuvo Alex Sinte y fue realmente un problema de un inicio con todo este problema del reggaetón, es que no supo decir cómo era, o sea, no supo expresarse bien. y le ganó el enojo y le ganó el enojo y entonces cuando alguien le gana el enojo y no tiene un argumento sólido como ahora lo estamos escuchando, ¿no? Te cierras y la gente se cierra y te critica y te juzga y te dice, cállate y tú eres un, oye, tú eres un envidioso porque el reggaetón, no sé qué, sí, el reggaetón es... y le dijeron Godínez y mil cosas, o sea, yo entiendo, o sea, sí tienes razón, creo que el inicio de esta, como esta sí podrías considerar una lucha de Alex, el inicio estuvo mal porque adjetivizó a los reggaetoneros, los agredió de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor eso estuvo mal, pero yo creo que ya como que, a ver, retomó el camino, ya está bien, oigan reggaetón el que quiera y váyanse al antro y escuchen reggaetón y que pase y que le guste y que le guste y que le guste. Él como una figura pública, él como un músico y él como padre de familia tiene el derecho a decir sobre este género y lo que yo he escuchado o yo veo, mi opinión es que este género o este tipo de letras o este tipo de artistas que es como... ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Porque no todos los pueden meter... Sí, el inicio de esta campaña con Alex estuvo mal, pero el sentido está bien. Está bien. Y entonces ya tiene su tuit y todo y yo creo que está bien apoyar porque es cierto, no sé, estas cosas, esta cosa que la gente dice es que ya está de moda, es que ya es costumbre, pues no, no está bien, no está padre, no está agradable, hay cosas que no debemos como hacer que se vuelvan tan normales, ¿no? Por ser comunes. Así es. ¿No? Digo, definir normal es muy difícil pero en fin, así es la cosa. Pero bueno, esa era la cuestión de Alex Sintek con respecto al reggaetón, Clau, pero faltaba una nota que tú querías desmentir, que te desmintieron en Twitter. Sí, es que tengo una urgencia de un mensaje, pero en mi... A ver, ella nos va a decir, pero yo mientras les voy a ir poniendo, los voy a ir poniendo en antecedente. Claudia nos dijo en el programa del jueves, que conste que no estoy interrumpiendo a Clau, nomás estamos haciendo un espacito para que yo les explique. El programa del jueves de la semana pasada, Claudia nos platicó una historia que yo, miren, yo estuve, me estaba viendo yo en el video mientras lo editaba, yo estuve así agachada porque decía, no malo que está diciendo Claudia, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, agachadita así, así de, qué pena, bueno, no qué pena, pero qué fuerte, me da miedo. Y entonces expuso una historia con nombres en donde relacionaba a Rebeca de Alba con Mariana Yásbeck y Luis Miguel. Y entonces resulta que esa fue, digo, ustedes lo escucharon en el programa de jueves, pues que era fuerte, que por debajo de la mesa, y eso lo retomó, lo retomaron muchos medios también. Muchos medios lo retomaron, pero le dieron un tono diferente porque mencionaron a algunos de ellos que yo había dicho que, fíjense bien, como la serie está impactando y lo de Mariana Yásbeck con Luis Miguel termina en que ya le fue infiel con alguien tan conocido, ¿no? Como un director de cine. Entonces ya quieren encontrarle la otra parte. No, bueno, si no fue Mariana la infiel porque anduvo con este y con su ex y no sé qué. Ah, ok. Entonces, ¿qué va a dedicarse? Ella dijo que entonces fue Rebeca de Alba. No. Pueden volver a ver el programa y la realidad es que yo dije, ¿saben qué conductora alta güera zacatecana llamada, porque dije el nombre, Rebeca de Alba, le, 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 bueno, le rayó su boca. Hasta yo le dije así, en mi nervio, que estaba yo así. Claro, le rayó su libreta a Mariana Yásbeck con Luis Miguel, platicó la anécdota, dijo que estaban los tres sentados, que estaban los tres sentados y que entonces Mariana se percata de que hay, pues algún, ¿cómo le llaman ustedes que, ay, ¿cómo se llama esa cosa que le llama Boris, hombre? ¿Cómo? ¿Un roce o qué? No, no, un rimón, un cómodo. Ay, no, 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 nota una atracción, o una química, química, ay, Dios mío, por favor, ayúdame si no me van a demandar, ok, entonces nota una química y empieza a ver algo raro y, pues no sé, algo pasaba por abajo de la mesa, ¿no? Por eso, la, la, eso mencionamos la canción, por eso el tema de, ábreme tueste para que te vaya buscando yo el tuit que te mandaron, a ver. Por eso, ajá, y entonces, ay, bla, 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 y entonces, bueno, y entonces tú sigue nomás, nomás ábreme y yo te busco el tuit y para que sigas platicándoles, y ya no te interrumpa más, ok, ok, entonces, este, la servilleta se cae, Mariana va a dar al suelo para recoger la servilleta y se percata de que Rebeca de Alba le está rayando, rayando, este, su libreta, su libreta literal, pero así, no, no, no rayando como yo la semana pasada haciendo corazoncitos y qué bonito cantar, rayando, no, rayando así de como, así, de rayando, así como, así como, pues sí, como rayando, 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 rayando de la libreta, este, a Mariana, y pues en este caso la libreta era Luis Miguel, ok, y entonces hay, ahora sale Rebeca de Alba, y entonces le manda, mandó, Rebeca de Alba puso un tuit, en donde, ¿qué te dice Claudia? Rebeca de Alba pone en un tuit, dejen de inventar, es una de las notas más absurdas y falsas que he leído, yo no conocía a esa pareja, o sea, a Mariana y a Luis Miguel, yo no los conocía a esa pareja, ni a los involucrados, mi vida estaba en otra parte, no inventen, perfecto, quiero entender, quiero entender, quiero entender, que ella está diciendo que no los conocí en ese momento, ¿estamos? eso, eso está yo acá, ¿lo estás entendiendo? sí, no, lo estoy leyendo, claro, lo estoy leyendo, y que entonces si no los conocí en ese momento, porque si los conoció aparte, sí, pero ahí no, ahí sí que hay, a ver, a ver, a ver, vamos a, a poner las cosas claves, no, podía haberlos conocido uno por acá, el otro por allá, a ver una foto, uno por acá, y otro por allá, pero nunca juntos, si ella está diciendo, yo no conocía a esa pareja, a esa pareja, ni a los involucrados, quiere decir que nunca estuvo con esa pareja, ¿verdad? ok, vamos a subir, en la página, y en la, vamos a subir en el Twitter, en la cuenta de historia en historia, la fotografía que hay, de ella, la vamos a subir en la cuenta de Instagram, y en la cuenta de Twitter, y la vamos a dejar ahí fijo, para que vean bien la foto, para que vean, ahorita se las pongo así, poquito, chiquito, chiquito, para que vean la foto, para que vean que sí está Mariana, sí está Luis Miguel, y sí está Rebeca, esto es documento, no sé cómo se le pueda llamar de otra manera, si esto es absurdo y falso, o no es ella, ella dice que ya no está, pues me voy a comer, empezar a comer guayabas, ¿vale? ay, que tienen que ver las guayabas, por no decirlo así, para que no anden, para que no anden, para que no anden diciendo que Claudia, y si no, cuéntalo, y oye, y si no, cuéntalo de Manuel, ok, y luego Lupita, y ya te llevo, aclarado el punto, esos eran los tres temas que nos faltan, oye, pero entonces vamos a avisarles, que ya este programa está a punto de terminar, estamos a punto de terminar, pero viene algo muy interesante el jueves, que acuérdense que el jueves es nuestro programa, este también va a ser grabado ni modo, pero está grabado en vivo, esto se llama como falso vivo, no, no vamos a editar, así como acabe, lo vamos a poner, y así está, pero el del jueves, que ya lleva un poquito, es diferente, vamos a, viene algo interesante, viene algo, padre, fuerte, tan fuerte como el trunido, como el trunido, es que aquí donde, no, es que aquí, aquí en mi casa, oye, aquí hasta los chicharrones truenan, viene algo, el jueves, por favor, de veras tienen que estar muy atentos, porque el jueves viene, un programa, pues que, híjole, va a hablar, bueno, ya ven que se me da, se me da el tema de Luis Miguel, ¿verdad? Algo, 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 entonces, este, voy a hablar, del villano, más grande de la historia, de México ahorita, te digo, reconocido más por Peña Nieto, reconocido por Peña Nieto, que ya ven que dice, que él no es el villano más, más mayor, pues mira, no es el más mayor, pero si es el más rico, deja tú el más rico, el más sañino, pero bueno, el villano, de villanos, que ahorita viene siendo Luis Rey, y obviamente ya está en la serie, y vamos a ver, yo les voy a demostrar, no, no, no le voy a limpiar su reputación, porque ya su hijo se encargó, de echarse la perdera, bien podrida, lo que cualquiera pueda decir, ya eso ya, ya lo que cualquiera pueda decir, de Luis Rey, ya valió gorro, porque su hijo ya lo dijo primero, ok, yo nada más, les voy a platicar, que, les voy a platicar de ese villano, les voy a platicar, cómo ese villano, murió, bien, casi, casi va a volver a hacer un programa especial, porque lo que va a presentar, les voy a platicar, en qué condiciones, murió el villano más grande, que tenemos ahorita en México, y ojo, se les va a ir la quijada al suelo, esto no lo tiene ningún programa, lo tiene de historia en historia, esto no lo tiene ni Obama, vamos, ni Obama, ni Obama lo tiene, ni Obama, ni Trump, ni Trump, como era trompetín, trompetín, se acabó el mundo, y espero, que si alguien retoma, de los créditos, sí, por lo menos, vamos a ver qué hacemos, pero sí, ok, lo vamos a hacer, verdad, sí, claro, lo vamos a hacer, no se lo pierdan, está, si la serie de Luis Miguel, está dura, está, ay, gruesa, está, qué otra palabrita, ayúdame, Lupis, no, 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 o sea, reveladora, 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 aquí, se van a ir, o sea, si creen que lo han visto todo, si creen que lo han visto todo, y que lo han oído todo, están equivocados, para el jueves, los esperamos, oigan, y entonces, bueno, vamos a acabar este programa, un placer, perdón, y de nuevo, una disculpa, que haya sido grabado, los lunes no es grabado, ni empezamos a las siete de la noche, como va a tener que transmitirse este programa, mientras lo logro pasar a YouTube, mientras se carga, y se procesa, y demás, pero bueno, no funcionaba la señal, se cortaba la voz, y entonces, iba a quedar mal el programa, pero bueno, ya saben, que con toda paz, pero pues, finalmente, se oye, se escucha, yo creo que a la gente le gusta, a nosotros nos gusta hacerlo, con cortes, sin cortes, a mí me gusta muy claro, es un placer, o sea, es un placer, y un placer para nosotros, y un placer para ustedes, y sigamos, pues sigamos de buenas, oigan, este, si tienen cualquier comentario, lo recibimos en YouTube, ya saben, que si nos insultan, los voy a borrar, si me dicen cosas feas, las voy a borrar, las vamos a ir, no, no, aguanto nada, tú aguantas, yo si aguanto, yo no, mándamelos, y yo te los contesto todos, no, yo no aguanto malas, malvibrosidades, oye, el otro día, sí, hay gente muy malvibrosa, y tú la más vibrosa, para qué la vas a recibir, sí, bien cabrón, para qué, para qué la quieres, pero bueno, un placer, y ahoritita, ahoritita, miren, voy rapidísimo allá, a cerrar esta transmisión, a esta grabación, para subir en chinga, rapidísimo, o sea, que quiere decir rapidísimo, el programa, y que lo puedan ver ahorita, gracias Claudia de casa, y Boris, te extrañamos, bye,